Y ahora estoy en un supermercado en la parte de los niños, de los pañales y hay algo que me parece fabuloso. Mira, todos estos pañales gratis para que puedan cambiar a los bebés. Fíjate. Acá está el lugar donde se pueden cambiar. Tienen toallitas, desinfectante, contra las escaldaduras, papel, su esponja y todos los tamaños de papel. ¿Qué tal? Nadie se lo lleva, nadie se lo roba, nadie lo usa. Es increíble. Imagínate, estás con tu bebé, se hace la pila o el dos y lo cambias acá y tienes todo esto para que puedas ponerlo limpiecito. Y este es el supermercado Budni. Increíble. Ahora, fíjense.